Mándales de arriba entonces Arriba le mande una cola, tenla ahí en la refri, métenla en el congelador Métela en la refri Vamos ahí, como siempre, Manuel sentado tomando cola Siempre salen los videos tomando cola El resto trabajando, él sentadito No suda el hombre, una chica, sentadito, bonito El resto sacándose la madre Pues ya, ya le está prendiendo a ver cómo se trabaja Vale, vamos a ver Dale ahí, mezcla con ese poquito ahí Si falta le vas echando más, dale Dale que estás con la porción, métele Manuel Todo, mezcla todo ahí Dale, no como carnaval, pues, hazlo bien, pues No, que despacito Mira, se te está regando todo, se te está chorreando, ve Se te chorrea por atrás, ¿no estás viendo? El cemento, pues, no, ¿qué otra cosa va a hacer? A ver, ¿de serio? A ver, le gusta que le hablen así A ver, para allá, para allá, para allá Vamos, vamos, que el que mejor mezcle ahorita Han empezado iguales, va a haber un premio Al que mejor mezcle y vea la mejor mezcla Va a haber un premio Ahorita voy a ver de los dos, vamos Una huanchaca le voy a dar Al que mezcle mejor y quede mejor esta batida Vamos, a ver Ahí está el grupo Macías Manuel Y allá está el grupo Fernando Carlos Dale, vamos a ver qué grupo gana Una huanchaca, al mejor Al mejor Vamos a ver Y yo voy a chequear que esté todo bien mezcladito Y la huanchaca la voy a comprar de una Vamos a ver O si no, huanchaca es dos cervezas de dos litros Ya Una de dos litros para cada uno ganador Toma, toma Vamos a ver Vamos a ver quién gana Eso, ahí trabajan con ganas los muchachos Como que va ganando Manuel Claro, pues ya como que va ganando Lo veo más activo a Manuel De lo pasivo que era Manuel Ahora un poco ya parece más despertado Oye, la plena que la cerveza lo mueve a Manuel Macías, te vas a ver la cerveza para el grupo ganador Lo que mueve la cerveza Muy bien, muy bien Ve, estoy viendo allá Estoy viendo, no me tiene tierra Muévame bien, Fernando Allá esa punta está seca Muevan bien Muevan bien Mueve bien Mueve bien Todo eso está seco Hay que virar bien ese otro lado Dale Ya parece que ya hay un grupo ganador aquí Vamos, mueve bien Mueve bien Que estoy viendo eso que está seco yendo Muévele bien, Carlos Esa punta le falta Hay que moverla bien Ya el Manuel ya se botó Échale, échale Bueno, al parecer los ganadores Fernando y Carlos Bien mezclados Terminaron primero Vamos a darle los premios Sus dos cervezas bien heladas